En Cuba es noticia que el opositor Guillermo Fariñas ha empezado una huelga. Oye, qué foto más bonita, qué foto más bonita de mi querido Fariñas. Le salió elegante y parece un artista de hollos. Bueno, pues ahí está la foto más linda que he visto. A ver, alejala un poquito, a ver el traje, cómo le queda y todo. Mira, muy elegante, parece un diputado de un país libre. Bueno, ahí está. Guillermo Fariñas está declarado en huelga de hambre y una muchacha muy amable, inteligente y aseada que parece que ayuda a Fanto en esto de la divulgación. Se ha puesto en contacto con nosotros. Le quiero agradecer por enviarnos la información para pues si queríamos solidarizarnos, difundir la información. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, a cada persona le toca hacer sus valoraciones de lo que quiera hacer. Pero nosotros, por supuesto que todo lo que se anuncia por la libertad de los presos políticos en Cuba, nosotros estamos a favor. No tengo ningún problema con eso. Puedo estar de acuerdo en desacuerdo con Fariñas en lo que sea. Hace mucho rato que no sigo lo que hace Fariñas. No sé lo que anda, pero bueno, si está en huelga de hambre y todos nosotros como canal de información, pues por supuesto que damos toda la cobertura. El opositor cubano de la Fariñas comienza una nueva huelga de hambre y set. Acuerda que él estuvo una vez en huelga de hambre ciento. No me acuerdo, ochenta y cinco. No me acuerdo. Tiene un récord olímpico. Entonces el activista reclama un cerco naval y aéreo. Ah, esta no me la sabía, se pone sabroso Fariñas. El activista reclama un cerco naval y aéreo a la isla y que la OEA aplique la Carta Interamericana, aunque Cuba no forma parte del organismo. Ah, bueno. El opositor cubano, Premio Zaharoff, del Parlamento Europeo, comenzó este lunes una huelga de hambre y set. Es la número veintiocho que realiza tras su más reciente detención en el aeropuerto de Santa Clara. Fariñas, líder de Frente Antitotalitario Unido Fantu, declaró a la EFE vía telefónica que se mantiene convencido de su demanda, que incluyen la liberación incondicional de todos los presos políticos que varias ONG sitúan en torno a los mil detenidos. Este es el texto que mandaron originalmente. A ver si vamos a vamos a esto como como un esbozo de una noticia. Vamos a ver el texto original que publica Fantu para ver bien cómo es la cosa y después te voy a decir la apreciación mía. Bueno, estamos aquí. Comunicado oficial. Foro Antitotalitario Unido. Fantu. Nota informativa. Comunicado. Listo. Redundancia. Militantes del Foro Antitotalitario Unido Fantu en Cuba y en Miami se declararon en huelga de hambre en apoyo a las demandas del líder del partido Guillermo Fariñas. Premio Andrés Zajardo a libertad de conciencia. Hay más personas en huelga de hambre. Nacho Rocha, militante del partido político, inicia protesta el 28 de junio a las 6 p.m. en el 806 Sábado Oeste, 13 Avenida de Miami, con una huelga de hambre, no de sed. En respaldo al líder de Fanto y las demandas presentadas al mismo tiempo y en respaldo a la petición de Fariñas. Dos militantes. Me gusta más la palabra como miembros, afiliados, militantes, residentes en las Tunas. Mira, gente de la Tunas, han iniciado sendas, huelgas de hambre. ¿Por qué sendas? Bueno, pero eso es de acuerdo al español del que lo redactó. Sendas, huelgas. En el caso de Martín Tomás Domínguez, se hizo pública su decisión este miércoles en la mañana, mientras el 27 lo hizo Sosa Váez. Este lunes 26, Fariñas, líder de Fanto, luego de 72 horas de su arribo al aeropuerto del Santa María, donde fue detenido y acusado por desacato a la figura del fallecido Fidel Castro, hizo pública la detención, la decisión de iniciar una huelga de hambre en la sede nacional. En fin. Bueno, a ver. Primero. Apoyo totalmente a todo lo que quiera hacer cualquiera por la libertad de los presos políticos de Cuba. Si Fariñas decidió hacer una huelga de hambre, yo no tengo nada que objetar sobre eso. Cada cual lucha de la manera que le parezca que debe luchar. Y bueno, pues ahí está Fariñas en huelga y yo le pido, como mismo me pidieron a mí, a todas las personas que quieran difundir este comunicado, por favor, hágalo. Y me parece una iniciativa respetable y válida. Ahora, según indago yo un poquito más en el tema de la huelga, me cuentan que realmente este problema empezó por las maletas de Fariñas. Que las maletas, usted sabe que a veces usted viaja de un lugar a otro y bueno, tratándose de Fariñas y tratándose de Cuba, no dudo yo que la dictadura esté obviamente detrás de eso. Bueno, las maletas se le perdieron, o parte del equipaje. Al no llegar el equipaje le hace una reclamación. Y bueno, allí no sé qué fue lo que pasó, que se desnudó en el aeropuerto. Lo cual a mí me parece muy bien. Te digo sinceramente, no es que la huelga de hambre tenga menos mérito porque es por la maleta. No, mi hermano, la maleta, aunque parezca una cosa trivial, es su maleta. Son sus calzoncillos, son su perrito caliente, su regalo, los zapatos que le llevaba un conocido. Lo que le dé la gana a él. Y yo sé que la seguridad del Estado usa esto como un método de represión. Te roba tus cosas y yo estoy en contra de eso. A mí me lo hicieron millones de veces. Yo hice huelga en aeropuertos también. En mi caso por la computadora, el teléfono, todo lo que me quitaron allí. Entonces, cuando tú estás por los derechos, el derecho humano, un derecho a la propiedad es un derecho esencial. Pero yo creo que sería bueno incluir esto para que toda la historia sea coherente en la demanda, en la petición oficial. Porque de momento hacen la huelga por las maletas. Pero hacen un comunicado por los presos políticos de Cuba. Los presos políticos llevan ahí presos desde el 11 de julio de hace dos años. Entonces, igual, el público, por supuesto, quiere apoyar, quiere solidarizarse, pero pongamos la historia en contexto. No es que Fariña se le ocurrió ahora decir, bueno, voy a hacer una, voy a hacer una huelga por los presos políticos. Le pasó un problema concreto. Le desaparecieron las maletas, ya sea por mal trabajo del charter, de la leolínea o en Cuba. Y bueno, el problema se da por las maletas y bueno, se hace el comunicado que hace la huelga por los presos políticos. Yo no estoy diciendo que sea por una cosa solamente, pero no puedes obviar la cosa. La esencia de por dónde empieza el problema y luego, bueno, pues por los presos políticos y por todas las causas nobles que se puedan hacer, hacer huelga. Entonces, bueno, sea por cuáles fueran los motivos. Ahí está en huelga de hambre y sed Guillermo Fariña. Y bueno, es un deber de todos los medios divulgar el comunicado. Aquí está puesto en nuestro canal y bueno, todas las personas que me ven pueden comunicarse, ponen Fanto y ahí está. Ellos creo que tienen Facebook, tienen números de contacto, tienen de todo y pueden seguir muy de cerca. La evolución de esta huelga de hambre, que es la no sé cuál veintinueve huelga de hambre y sed de Guillermo Fariña. Así que fuerza a Coco y bueno. Ojalá que todo se resuelva bien. Ojalá que todo se resuelva bien.